Atrás quedan los rumores de separación, las discusiones y los enfados. Rihanna y Chris Brown siguen juntos. Después de que algunos medios estadounidenses diesen por acabada la relación de estos dos, la cantante ha querido dejar claro que de ruptura, nada. Muy juntitos hemos podido verlos celebrando el 25 cumpleaños de la de Barbados, gracias a una foto que la cantante ha subido a su cuenta de Twitter. A pesar de que parecía que Rihanna se había ido a las playas de Hawái para desconectar de Chris, pocas horas más tarde la artista dejaba constancia de que estaba bien acompañada. Sin hacer caso a las opiniones de amigos y fans, parece que Rihanna sigue adelante con Chris, algo que la semana pasada costó a la estrella un buen susto, después de que una fan le atacase la semana de la moda de Londres. Y es que parece ser que la chica estaba muy enfadada por su reconciliación con el rapero. ¡Gracias!